la mano porque tú fuiste. Claro, lo que pasa que a mí no me pregunto si no se lo hubiese dicho. Porque para mí no existes, entonces, por eso no te quedé educada. Pues estás aquí, a lo mejor te puedes ir por mí. Feliz de la vida, querida. Bueno, bronca, pues parece que ya que ya salimos, ya salimos.